¡Buenos niños! Me encuentro en los famosos mercados nocturnos de Cambodia, en este caso estoy en Sien Riep donde habitualmente los mercados van solamente de noche, si tú vienes de día acá no hay nada, está todo cerrado Puedes encontrar comida, ropa, souvenirs, de todo, bueno y las innumerables cosas raras que te ofrecen en la calle con el típico ¡Hello my friend! y te ofrecen algo, pero aquí se puede ver y lo increíble es que solo de noche esto vive, de día no hay nada, está todo cerrado la verdad que está lleno de turistas estoy buscando el famoso huevo balut, o balut o algo así se llama que es un huevito de pato, a medio eclosionar, duro, dicen que es nada delicatense, pero el único problema es cuando masca los huesos bueno, ahora que brólo ahora que brólo ahora que brólo bien, vamos a ver